Dado que es un referente en la vida espiritual de muchos de nosotros, dada la vasta experiencia que tiene en estos temas y la forma en la que la hemos venido siguiendo desde que nuestras vidas sufrieron un vuelco con la pérdida de un ser querido. Es un gusto para nosotros, Jocelyn, una satisfacción y agradecemos a Dios, al universo, que nos haya permitido coincidir contigo en estos momentos. Creo que nos invade la emoción a todos de tenerte como invitada y de que hayas aceptado la invitación de parte de Jessy en nombre de todos nosotros. Te damos la bienvenida y deseamos que esta charla pues siga alimentando nuestro espíritu y nuestra alma de tal manera que salgamos más fortalecidos en la fe que tenemos en este tipo de temas y sobre todo en la fe de que algún día cuando trascendamos volvamos a ver a nuestros seres queridos. Como digo, eres un referente para todos nosotros y por ello te agradecemos la presencia. Con ustedes compañeros de grupo, Jocelyn Alellano y tenemos como también un asistente especial a Jorge Michelli que forma parte de nuestro grupo y que creo que ya ha coincidido contigo en algunas otras entrevistas y a quien agradecemos la participación que ha tenido en nuestro grupo de viajes a la luz y nos sentimos muy honrados con su presencia y por supuesto muy honrados con la presencia tuya, Jocelyn. Adelante. Bueno, querido Francisco, bueno, gracias por esa introducción, qué barbaridad. Bueno, pues yo para mí, yo soy la más agradecida de estar con ustedes, o sea que no estoy tan muy segura. ¿Cómo quieren que abordemos la plática? Porque no sé si tengan preguntas, porque creo que habían preguntas, ¿verdad, Francisco? Así es, Jocelyn. Seleccionamos una serie de preguntas que los miembros del grupo hicieron llegar y seleccionamos las más concurrentes. Iniciaría con las preguntas nuestro amigo de Santiago de Chile, Hernán Pinto, que también nos acompaña por aquí. Adelante, Hernán. Hola, ¿qué tal? Un gusto conocerte, también un agrado. Y sé que, como las palabras que dijo Francisco Javier, yo creo que tú no te imaginas el bien que le hace al grupo, lo bien que le hace en el sentido de recibir respuestas a tantas dudas que tienen con respecto a la trascendencia de los seres queridos, que partieron. De hecho, en particular, yo perdí a mi hijo hace seis años, de 21 años, entonces ha sido todo un proceso bien complejo, así que he visto videos tuyos y la verdad que da respuestas increíbles a una serie de dudas que generalmente le nacen a la gente, así que bienvenida y adelante. Gracias, Hernán. Me da gusto conocerte. Igualmente. Está por ahí Jessy Santos, que es la que contactó y que tenía la batería de preguntas. No te asustes, Jocelyn, es una batería, son unas cuantas preguntas. Vi una hoja con muchísimas preguntas, pero no, aquí estoy, encantada. Una de las preguntas es, todas las almas pasan por el tránsito, inclusive los niños, es una pregunta muy recurrente que se hace aquí en el grupo y pues queremos aprovechar la oportunidad de tenerte en vivo y a todo color para que tú nos contestes esta pregunta, esta interrogante. Todas las almas pasan por el tránsito, inclusive los niños. Todas, efectivamente. Bueno, antes de empezar a contestar, nada más quiero decirles que yo comparto mi experiencia, casi toda mi experiencia, no toda, pero gran parte ha estado basada en mi trabajo con Carmen de Ser, que ustedes saben que es, como digo yo, la bruja mayor, y toda la comunicación que ella ha tenido con las almas que están del otro lado. Entonces, y siempre digo, tomen de lo que yo les diga solamente lo que les resuene, ¿ok? Muy importante, porque solamente su corazón les puede decir si les checa o no lo que yo pueda compartir. De lo que yo entiendo, sí, todas las almas, bueno, sí, todas las almas pasan por una transición al salir, o sea, todas las personas, digamos, es que no es la, bueno, sí, parte de la personalidad pasa por una transición, sí, todas, todas, niños, todos, todos. Ahora vamos a entrar en explicar los distintos tipos de transiciones, porque me imagino que ahí vamos, ¿no? Así es, así es. Esa es una pregunta que resonó mucho en el grupo. Otra es... ¿Por qué no pasarían por una transición? Porque me llama la atención la pregunta. Sí, porque existe una creencia quizá arraigada por la religión, al menos en mi caso, antes de esto, de que los niños van directos al cielo, porque son angelitos, porque no tienen apegos, porque no comparten la misma, la misma carga de los mayores, ¿verdad? Entonces, quizá por ahí va la situación. Ah, ok, no, entonces déjame, espérate, espérate, entonces déjame aclarar, menos mal que me dices eso, porque es que vamos a entender qué quiere decir transición para ustedes y qué quiere decir transición para mí, porque transición, como yo la entiendo, es que evidentemente hay una transición entre la Tierra y el mundo espiritual, o sea, el paso de uno hacia otro. Entonces, ese paso lo pasamos todos. Ahora, si por transición están entendiendo que pasas, que te puedes, vamos a decir, quedar atorado, atorado en niveles bajos del mundo astral, si entienden transición por eso, pues no, el que tú vayas, nosotros pasamos directamente al mundo astral, eso de eso no hay de otro, o sea, sales del alma, sale del alma, pasas al mundo astral, que es el mundo espiritual que le pertenece o le corresponde a la tercera dimensión, a la Tierra. Pero, entonces, ese mundo astral, hay muchos niveles en el mundo astral, los bajos, los medios, los altos, los bajos, los bajos quiere decir que no ves la luz de inmediato, la famosa luz en la que se siente un amor indescriptible, que no es más que nuestra propia luz, o sea, simplemente cuando nosotros salimos del cuerpo, nosotros lo que estamos haciendo es llegar a una dimensión en donde es más fácil entrar en contacto con más de lo que somos. Esa luz es nuestra esencia. Lo que pasa es que el cuerpo físico es una capa tan densa que nos impide experimentar la luz más directamente, digamos. Entonces, el ver, el que veamos o no la luz de inmediato, porque además el tiempo no existe, pero nosotros hablamos en términos de tiempo, depende, ahora sí, dependerá, y esto incluye a niños también, dependerá, en el caso de los adultos y de los niños también depende, de tu estado mental y emocional al morir. Es decir, tu nivel de apego mental y emocional a lo que estás dejando. Como siempre tenemos libre albedrío, si tú, cuando mueres, no crece nada, ni te esperabas la muerte, y entonces entras, y de repente entras, llegas del otro lado, muchas veces no sabes ni que estás muerto, otras veces te das cuenta que estás vivo, pero entonces entras en rebeldía total porque no entiendes lo que pasó, o porque ya estás del otro lado, si tu plan era seguir vivo y haciendo lo que estabas haciendo. Apegos, por supuesto, el apego a tus seres queridos, o qué van a hacer sin mí mis hijos, o qué va a hacer mi pareja sin mí, o apegos materiales, qué va a pasar con mi casa, o con mis bienes, o apego a la vida que yo tenía. Todo tipo de apegos materiales, emocionales y mentales. Si estás lleno de resentimientos, si no te has perdonado, si no te has perdonado, y si no has perdonado, en fin. Todas estas ideas mentales y emociones hacen que tú sales del cuerpo, pero sigues pegado, pegado mental y emocionalmente a lo que pasa en la tierra. Entonces, como tu atención sigue puesta en la tierra, a través de tus pensamientos y emociones, sigues involucrado mental y emocionalmente con lo que pasa en la tierra, tú no ves la famosa luz, no puedes ver esto que te está esperando aquí, que son tus seres queridos, tus guías, ángeles, la comitiva entera que viene a recibirte, porque así como aquí de este lado es una comitiva que te despide, hay toda una comitiva que te está recibiendo. Seres que te aman profundamente y están ya en la luz. Pero, claro, yo, sí, yo puedo ya estar del otro lado, pero mi atención está aquí en la tierra. Entonces, aunque ellos estén aquí, yo no los veo. Acuérdense que eso es igual en la tierra. Es como, pues yo estoy en la tierra metida en un problema e insisto, y entonces de todo el problema, solo quiero ver el árbol, solo quiero ver una sola cosa específica, lo que según yo es lo peor de lo que está pasando, y no veo el panorama completo. Entonces, eso pasa en la muerte también. Entonces, en ese sentido, todos vamos a vivir una transición y depende del nivel de apego que tengamos. Ahora, a ver, porque vienen más preguntas de los niños, porque todo el mundo va a querer saber, todo el mundo puede entender el apego de los adultos, ¿verdad? Eso lo podemos entender todos. Pero el tema es, digo, una de las preguntas es los niños. Los niños. Depende. Disculpa. Otra pregunta relacionada con eso es si es más rápido el tránsito de los niños para llegar a la luz que el de un adulto. No, que yo, como yo lo entiendo, no. Es igual de rápido. Es igual de rápido o igual de lento, si es que vamos a hablar en términos de tiempo. Es igual de rápido. Un adulto, que espero que sea el caso de todos los que estamos aquí, un adulto que, primero prepararte en vida, pero aún así que no te hayas preparado en vida, si tú en los momentos antes de morir tú deseas y pidas ver la luz y tu deseo es, aunque tengas miedo y aunque estés apegado y todo eso pueda estar pasando, pero tú haces un acto de entrega, de decir, de entrega, de decir, esto es lo que está pasando para aquellos que crean profundamente en Dios, pueden decir, me pongo en tus manos, Señor, o no tienes que creer específicamente de esa manera, pero me entrego a la luz, que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí. Si ese es tu deseo, la luz se hará de inmediato. De inmediato. Ahora mucha gente se prepara, tiene, se siente, para prepararse es estar en paz, arreglar tus cosas, no solamente tus cosas materiales, arreglar tu interno, tener paz con tu vida como ha sido. No, aunque las vidas nunca son perfectas. Tener paz y decir, he hecho lo mejor que he podido y ahora acepto y me entrego a lo que viene. Como que ya toca otra cosa, soltar, entregarte. Bueno, a ver, vamos con los niños. Este es un tema, es que los niños depende, 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 porque, bueno, desde luego que si son bebés, van inmediatamente a la luz. Van de inmediato a la luz. Depende de la edad del niño, porque a veces al niño depende del grado también de apego que tenga también a los padres. También los niños ya desarrollan una serie de apegos. Entonces, pero no hay que, yo mi mensaje principal con esto de la transición, les querría decir que aquí lo más importante es inmediatamente rezar por las almas de aquellos que han partido. Y rezar es concentrarte en ellos y decir que la luz se haga en ti. Pide ver la luz o que la luz se haga en ti. Si eres un niño, también que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti. Pide ver la luz. Hágase el que sea la voluntad de Dios. Déjate llevar hacia la luz. Pide ver la luz. En fin, ayuda o simplemente concentrarte en palabras como amor, amor, Dios, Dios, luz, paz. Cuando nosotros, oh, repite el Padre Nuestro o el Ave María o las oraciones que tú te sepas, porque cuando nosotros nos concentramos en palabras de amor, que son los rezos, o que la luz se haga en ti, estas palabras tienen, son luz. O sea, es, les estás mandando chisguetes de luz para que se puedan elevar, para que puedan, el apego, los apegos, no son más que ideas. Ideas que nos atan. Igual que en la vida, lo que nos ata, y nos impide ver la luz, siempre son nuestras ideas, la creencia en nuestras ideas. Entonces, el rezo te ayuda a despegarte, es literalmente luz que te ayuda a deshacer los nudos energéticos o lazos energéticos que te atan a la tierra. Esos lazos energéticos están compuestos de creencias en ideas y emociones. Crean nudos energéticos que te impiden elevarte hacia la luz. No sé, hazme más preguntas para no repetirme, para ser más específica. No, está excelente, excelente, estás participando muchas cuestiones aquí que teníamos pendientes. Otra pregunta que ha sido muy recurrente también es, sabemos que la médium Carmen de Steyer, que es tu compañera, pues es una persona que ha tenido mucha comunicación con seres trascendidos y ella recibe la información, la comparte contigo, la interpretan juntos y es parte pues de la sabiduría que nos comunican. Una pregunta es, ¿les han platicado los seres trascendidos cómo es la luz, qué se siente, cómo la describen, qué hay en la luz? Ay, claro, 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 claro. A ver, vamos a ver. Es absolutamente maravilloso, bueno, por lo que dicen, pero yo, todos, todos, todos describen, describen una que cuando piden ver la luz, aquellos que llegan directamente porque antes de morir se entregan, ok, como les estoy diciendo, incluso puede ser que tú ya empieces a oír este tipo de enseñanzas y pues yo ahorita salgo y me atropella un coche y salgo inmediatamente, el alma sale del cuerpo, yo ni me preparé porque no me esperaba a ser atropellada, inmediatamente me voy a ver viva, no sé cómo, en la otra dimensión y con que en el minuto en que yo pido ver la luz ya sea aquí o allá, esta luz se hace, ¿cómo? Esto es lo que dicen, que cuando la piden se empieza a hacer como, todos dicen, veo como una rendijita, una rendija de luz, se está haciendo, se está creciendo esta rendija, no es luz, no nos dicen, no es como la luz del sol ni la luz del día que nosotros conocemos, dice, me atrae, me atrae irremediablemente y empiezo, estoy sintiendo un amor, un amor, un amor indescriptible y entonces, un amor, entonces, me empieza, estoy viendo a mi mamá o estoy viendo a mi hermano o estoy viendo a mi tío, a mi abuela, estoy viéndolos, veo a otros vestidos de blanco y entonces dicen, se siente un amor tan indescriptible y dicen, esto debe de ser el cielo, y entonces dicen, ¿por qué, cómo es posible que esto no se explique en las escuelas o en las iglesias que es tan fácil como pedirla? Para verla es tan fácil como pedirla. Ahora, vamos a ir profundizando en qué pasa luego ya en la luz, lo que puede suceder en la luz o, entonces, te digo, todos hablan de un amor indescriptible, así ya, todos hablan de eso y donde se les aclara, es como si se te aclarara la mente y que el propósito de la vida es aprender a amar, todos dicen, hablan de esta manera. Ok, ahora, suponiendo, bueno, suponiendo que, insisto, tampoco pasa nada si el alma tiene que pasar por un momento, por un periodo de oscuridad, porque, porque está confundida, porque, porque tiene miedo al castigo, porque siente culpa, porque no dejó sus cosas arregladas y ahora ve el desorden que está pasando en su familia y eso la entranquiliza o porque quiere seguir controlando lo que están haciendo sus seres queridos, en fin, si esto sucede, tampoco pasa nada, esto es, así somos en la vida, somos necios, no necios, quiero decir, somos muy apegados a lo que está pasando y siempre queremos controlar lo que está pasando, aunque la vida te está diciendo, ya, ya suelta, ya no te toca, ya no puedes, la vida te está diciendo, ya cambió, ya no es lo que tú creías que tenía que ser, ya es distinto, o sea, ya es distinto, suelta lo conocido, entonces, tampoco hay que preocuparse, les insisto, para eso rezamos, recen por ellos y eso los va a ayudar porque además no solamente los estamos ayudando nosotros con los rezos, también están toda esta comitiva del otro lado, también ellos con su luz están ayudando a que, nosotros por un lado les mandamos luz para que suelten y por otro lado los otros están también haciendo su trabajo, haciendo su trabajo, su trabajo de traerlos para traerlos hacia allá, aquí estoy viendo, están apareciendo preguntas pero espero que tú me las vayas diciendo, ¿verdad mi querido? Porque yo no, como salen, aparecen preguntas aquí, porque veo que hay alguien que dice algo de los adolescentes, entonces, entonces, miren, pasar por la oscuridad, por ese, en términos cristianos, es lo que ya, ustedes dicen, ¿qué se siente en la luz? Bueno, ya le dije lo que nos dicen que se siente, ¿qué se siente en la oscuridad? Lo que nos dicen todos, es muy parecido, las versiones son muy parecidas, es oscuridad, es, se ve oscuridad y se siente frío, pero a veces, es, bueno, y esto es lo que entenderíamos en términos cristianos como purgatorio e infierno, y el purgatorio y el infierno son distintos, hay muchos niveles de purgatorio y de infierno, y lo que quiero que también entendamos todos, es que los distintos niveles de purgatorio o de infierno son estados mentales, solamente son estados mentales, no es un sitio horroroso, es un estado mental, lo que es que te mantiene en la oscuridad es, insisto, lo que te mantiene en la oscuridad es que no estás pidiendo ver la luz porque sigues queriendo arreglar algo de lo que dejaste o no lo quieres soltar o te sientes muy culpable y piensas que todo debía de haber sido distinto o tienes miedo al castigo. Entonces, eso es la densidad de tus pensamientos que están todavía atrapados en la densidad del mundo material que impide que veas la luz. Es la densidad del pensamiento en la densidad de la tierra, en el minuto en que tú hablas de la palabra luz, deseo ver la luz se hace, pero es, si tengo que pasar por un proceso de oscuridad, el tiempo que sea, que no existe el tiempo, pero yo tengo que hablar en términos de tiempo para entendernos, también eso es necesario, ¿ok? es parte del proceso de esa alma, no se asusten, ¿dónde está mi ser querido? Bueno, claro, prefiero, me va a dar más tranquilidad saber que ya está en la luz y para saber si está en la luz es importante, si tú sientes paz con respecto a tu ser querido es que ya está en la luz, luego por supuesto hay médiums que te pueden ayudar a entender eso o saber pero tampoco pasa nada si tienen que pasar por el otro periodo porque también en ese, en esos estados de oscuridad de apego, de no querer soltar de culpa o de falta de perdón a los demás o a mí mismo de resentimiento también pasan cosas, o sea, también tienes tiempo de reflexionar, ¿ok? Tienes tiempo de reflexionar, los rezos de tus seres queridos te van a ayudar y entonces tampoco pasa nada, o sea, tenemos mucho miedo de que ¿dónde están? Tú reza por ellos, ellos están donde tienen que estar, también vamos entendiendo que así como en la vida a veces tenemos que pasar por periodos de oscuridad, ¿ok? de que estamos perdidos en nuestros pensamientos, perdidos en nuestras emociones difíciles, es necesario pasar por esas etapas de oscuridad para poder experimentar más luz en la tierra, también a veces es necesario pasar por esas etapas, no digo que todos, pero vamos, lo que quiero es desestigmatizar la oscuridad, también pasan cosas de aprendizaje en esos estados mentales. muy bien, pues Hernán, Hernán Pinto de Santiago de Chile, nuestro amigo, tenía unas preguntas también recopiladas de los miembros del grupo, le voy a hacer el uso de la voz para que la plantee, Jocelyn, gracias, muy amable. Jocelyn, mira, acá hay una pregunta, dice, de la quinta dimensión, hay estadios, ¿cuál es la diferencia? A ver, dice, luego de la quinta dimensión, hay más estadios, o estadios, ¿cuál es la diferencia? No sé si se entendió, eso es lo que tengo acá. Sí, sí, sí. Bueno, aparte que yo no sé si la persona está preguntando de quinta dimensión en la Tierra, las dimensiones, bueno. Acá que está hablando de la dimensión, o sea, tercera, la cuarta dimensión, que el tránsito y la quinta dimensión. Según nosotros, de acuerdo a las enseñanzas que yo he recibido a través de Carmen, bueno, de los que hablan a través de ella, son siete dimensiones. Ahora, también he oído, porque he leído muchísimo sobre el tema y porque me imagino que también me ayudan cuando yo hablo, me ayudan los seres de luz, me pueden estar ayudando, hay quienes hablan de ocho direcciones, dimensiones nueve hasta once, trece, es importante entender, para empezar, que no importa que si son siete, ocho, diez, catorce o veinte, lo que sí es que hay muchas dimensiones, ¿ok? las tres primeras, una, dos y tres, son las que implican el mundo material, es decir, es que tengo que empezar desde abajo para llegar a la siguiente, entonces, la primera, segunda y tercera dimensión es las dimensiones que implican el proceso evolutivo del alma en el mundo material, primera dimensión es el mundo mineral, segunda dimensión es el mundo vegetal y animal, tercera dimensión es el mundo humano, el alma, el alma, bueno, o la chispa divina que somos, el espíritu, la esencia que somos, a imagen y semejanza del creador, esta chispa divina que somos, se tiene que recubrir de un alma para bajar su frecuencia, que a su vez se tiene que recubrir de un cuerpo para poder entrar en, para poder vivir un proceso que empieza en primera dimensión que es el mundo material, que es la chispa divina, el espíritu viene a tener experiencias en lo más denso del espíritu, lo más denso del espíritu es el mundo material, entonces, el proceso empieza con este mundo en donde esta alma se va formando a través del mundo mineral, vegetal, animal y hasta llegar al humano, bien, tercera dimensión que es donde estamos ahorita todos nosotros implica el mundo astral también, ok, el proceso del alma en tercera dimensión implica, ya cuando estamos en un cuerpo físico implica vidas en la tierra, la mayoría en la tierra también pueden haber en otros planetas, pero vamos a decir que dicen que cuando empezamos un proceso en la tierra la mayoría son en la tierra, implica la tierra y el mundo astral, el proceso del alma de tercera dimensión no podemos separar la vida y la muerte, son distintas etapas de un mismo proceso, aquí con un cuerpo físico en mayor ignorancia o mayor olvido de la divinidad que somos y en el mundo astral sin un cuerpo físico recordando más y más quienes somos aunque eso implique un paso por cierto nivel de oscuridad, insisto, porque de ahí se sale, no hace falta más que pedir ver la luz para verla, ok, ahora, ahorita vamos a cuarta, quinta, sexta, la tercera dimensión implica el aprendizaje del alma en tercera dimensión como yo lo entiendo, eso implica vivir los polos opuestos, los polos opuestos, la polaridad, lo opuesto de lo que somos, como aquí nos creemos separados, hemos olvidado la conexión con quien somos, tenemos que, venimos, creemos que que todo está separado, entonces, creemos que que la alegría, por ejemplo, está separada de la tristeza y del dolor, que la paz está separada de la dificultad, que el vacío está separado de la plenitud, a lo que voy con esto, para ver si me doy a entender, experimentar los pueblos opuestos en la tercera dimensión como el propósito del alma durante todo el recorrido de todas las dimensiones, vamos a llegar a las otras, el propósito de este bajar a primera dimensión y empezar a recorrer todas las dimensiones en un sentido supuestamente ascendente de primera a séptima, el proceso implica que del olvido total de nuestra conexión con Dios o con la fuente de toda vida, el propósito es recordar el amor que somos, recordar quienes somos, ¿ok? por eso con cada muerte cuando llegamos a la luz con cada muerte cuando llegamos a la luz es como volver a recordar parte de lo que somos, ¿ok? cada muerte es un recordatorio de más de lo que soy, ¿ok? cuando vengo aquí se me vuelve a olvidar en cierta medida, entonces, eso que soy que es ese amor incondicional o ese amor indescriptible que se siente, en este proceso yo vengo a recordar ese amor que soy en las distintas dimensiones, en las distintas etapas, la etapa terrestre con con todo y sus muertes y las vidas entre las vidas implica aquí esto de experimentar los polos opuestos y cuando yo decía que la alegría no está separada del dolor o la el vacío de la plenitud es que nosotros todas estas circunstancias que vivimos por ejemplo en el caso de todos ustedes valientes almas que aceptaron antes de encarnar hicieron un pacto con el alma que venía a partir en determinado momento de sus vidas ya sea que lo esperaban o no lo esperaban en una edad en donde no se esperaba en un momento en donde no se esperaba todo esto fue elegido de antemano tanto por ustedes como por el alma de su ser querido esto no es casual esto tiene que ver con el crecimiento de tu alma y el crecimiento de la alma de tu ser querido porque tú y esta alma o estas almas ya vienen viviendo muchas otras vidas han estado muchas veces juntos desde luego en el astral por supuesto y también en la parte terrenal y entonces como venimos en grupos de almas y ahora soy tu madre y ahora soy tu hijo y ahora eres mi pareja y ahora soy tu peor enemigo y ahora soy tu jefe y ahora soy tu mejor amiga venimos acompañándonos como grupos a aprender insisto quién soy a recordar quién soy distintos aspectos del amor y a lo mejor tú y yo tú y yo o esta alma yo alma muy cercana a mí hemos vivido otras vidas donde hemos desempañado cosas hemos crecido juntos en una serie de enseñanzas a lo mejor a formar una familia a lo mejor en hacer dinero a lo mejor en 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 aprender a salir de ciertas dificultades y a lo mejor hemos hecho hemos 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 sí hemos compartido muchas vidas pero hemos desarrollado también como todo venimos hemos desarrollado apegos fuertes también o sea de tal forma que yo ya me me empiezo a pensar que bueno no sé si exactamente es que empiece a pensar pero de alguna manera el apego con esta alma empieza llega un momento en que empieza empieza a obstaculizar mi crecimiento hacia más de lo que soy eh porque el amor que somos en realidad entrar en contacto con ese amor el amor no depende de ningún otro ser humano esto es de las enseñanzas más grandes es decir que yo mi seguridad o mi plenitud no depende no depende de otro ser humano para nada ni por supuesto de ninguna circunstancia ni de ningún trabajo ni de nada en realidad la plenitud la paz la verdadera paz la seguridad solo depende ya estamos hablando de palabras mayores estoy hablando de posgrados solo depende de empezar a entrar en mayor contacto con mi esencia en vida en vida entonces ¿qué pasa? ya sea porque he desarrollado un apego ya sea porque esta alma es tan cercana a mí que yo necesito elijo con esta alma que me va a ayudar necesito vivir un desprendimiento de tal magnitud en la tierra desprendimiento desapego pérdida que me va a llevar que lo elijo porque eso me va a llevar a una a un shock de tal magnitud a cuestionar mi vida entera porque voy a perder ustedes de estos saben más que yo voy a perder el piso por completo ya nada va a tener sentido nada va a tener sentido pero es que es justo lo que elegí de antemano perder esto perder el sentido de lo que era mi vida hasta este momento voy a prender una luz aquí porque ni yo misma me estoy viendo este perder el sentido de la vida que yo había llevado hasta ahora para ahora profundizar en un nuevo sentido porque todos nos creemos seguimos creciendo todos que la seguridad la felicidad la paz depende de algo externo a nosotros entonces parte del proceso de entender este amor que soy que no depende de nada de lo externo esto es en donde estamos todos los que estamos aquí hablando ahorita juntos en este proceso para empezar implica bueno la pérdida de un sentido ¿no? del sentido que esto es algo que ustedes han vivido bueno más que nadie ustedes conocen mejor el proceso que yo no lo conozco no he tenido ese tipo de pérdida he tenido otras pérdidas pero esto va a mover por un lado va a mover mi mundo mental ¿verdad? va a hacer que me cuestione todo y por otro lado va a mover mi mundo emocional ¿verdad? va a entrar en que yo entre bueno enojo dolor vacío soledad falta de sentido y fíjense que fíjense que y es digo esto si lo digo también por mí este amor que somos cuando yo hablaba de los polos opuestos ¿verdad? de que vengo a experimentar la tristeza y la alegría o el enojo y el perdón o el enojo y la aceptación yo me creo que yo puedo llegar a la aceptación o al perdón o al amor o a la paz verdadera me creo que puedo llegar a todo eso o que eso es lo único que quiero sin pasar por sus opuestos es que no se puede es que no se puede por eso elijo una asignatura como esta porque vengo a que se muevan las emociones más difíciles de cualquier de en la vida de cualquier humano vengo a vivirlas vengo a ver cómo le hago cómo le hago con este dolor cómo hago con esta culpa cómo hago con este enojo y ustedes mismos saben que va por etapas pero va a llegar un momento en que va a haber una etapa de mayor rendición rendirme a no me queda más remedio que sentir este dolor no me queda más remedio que sentir toda la todo lo que me hace sentir esta situación ah apareció la luz todo lo que me hace sentir ya así todo lo que me hace sentir esta situación es necesario en nuestro proceso evolutivo pasar por todo esto para de veras entender para entender lo que es la verdadera paz o la verdadera seguridad no se trata de rechazar porque muchas veces nos peleamos con la circunstancia aparte de la falta de aceptación o del rechazo que tenemos mental estoy hablando mental es que si yo hubiera hecho es que si yo hubiera dicho es que si hubiera sabido es que si hubiera pasado es que si él hubiera dicho es que si hubiera si hubiera y si debería si todo esto todos estos hubieras que tienen mucho que ver con la culpa son observen bien todo esto son historias mentales que nos contamos para no sentir la profunda desolación que se siente de que es como es pasó lo que pasó hice lo que pude no hice lo que no pude todo el mundo hizo lo que pudo pero tiene que haber ahí una total entrega a esa vacío tristeza dolor decir ya es lo que es ese es lo que es esa rendición a esa desolación o la emoción que esté ahí es la puerta es la puerta al contacto con la luz o con el amor que somos o con Dios en nosotros o con la esencia por eso elegí elijo elegí vivir esto porque quiero vivir esa rendición ante todo lo que no quiero sentir que habla de vulnerabilidad no control que tiene que ver con la humildad sentir todo ese ese lodo se dice fácil y yo sé que estoy hablando con personas que han pasado grandes penas y se dice fácil pero créanme que créanme que nosotros vinimos a apreciar a fondo el amor incondicional y el amor incondicional lo incluye todo yo no puedo amar si no estoy dispuesta a sentir mi miedo a todo a tope o mi soledad a tope o la culpa insisto la culpa que bueno todas estas emociones que son que están siendo también como se dice alimentadas por los pensamientos ok alimentadas por los pensamientos eh parte del proceso es empezar algún tipo de práctica espiritual que me ayude a dejar de creerle a todas estas historias y entrar más en 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 el no saber en ponerlo en manos de Dios en 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 confiar más en una inteligencia divina en todo esto eh tiene que ver con ya no tanta no tanto peso incluso a mis ideas limitadas de cómo deberían de ser las cosas que esas ideas llevan siglos condicionándome a no ver quién soy o la o a no ver si quién soy o la realidad el amor en lo que está pasando la luz en todo esto entonces tiene que venir tienen que venir estas cosas para deja de pensar de esa manera pero no es que no se trata de es imposible dejar de pensar es quizá no está bien dicho deja de creerle a esto y cómo por un lado bueno cuestionalo y también sabes que bájate a las emociones bájate al corazón bájate aquí al pecho qué sientes aquí en el pecho qué estoy sintiendo aquí qué estoy sintiendo en el plexo solar qué estoy qué estoy sintiendo en mi cuerpo bájate al cuerpo pon la atención en el cuerpo bájate de la cabeza bájate de los pensamientos al cuerpo ábrete cuestiona todo esto permite que la luz entre permite que la luz de mi esencia se vaya manifestando porque cuando te bajas al cuerpo a permitirte dar espacio a eso ya ok ya ahora me voy a sentar con esto pase lo que pase le tenga el pánico que le tenga a este miedo a este vacío a este no soy nadie o a esta culpa que pienso que todo lo hice mal o que todo está mal y que mi vida es una miseria y todo no vale la pena vivir o sea espérate ábrete a lo que sientes y que entre la luz la luz entra en el minuto en que nos dejamos de pelear lo único que impide la entrada de la luz es cuando suelto mi apego a mis historias y cuando me dejo de pelear con lo que siento que es lo mismo que sucede cuando yo doy el paso al mundo astral la luz se hace en el minuto en que yo dejo de creerle a mis historias y pido ver la luz o sea intercambio las ideas por más luz que la luz se haga en mí que la luz se haga en mí donde está el amor en todo esto por supuesto la meditación y las prácticas espirituales son prácticas de autoconocimiento que te ayudarán a quitarle solidez o autoridad a esos pensamientos y también te llevarán a entrar más en contacto con lo que sientes entonces es que siempre es lo mismo es que el aprendizaje en la vida con esto que ustedes están viviendo cuando lleguemos del otro lado siempre es un proceso de a qué ideas limitantes le estoy creyendo porque es igual cuando llegamos al cielo estoy hablando ya bueno no se diga cuando sigo todavía en la oscuridad se trata de pedirle la luz para dejar de creerle esas ideas pero aún en la luz porque no hemos llegado ahí cuando ya estoy en la luz ya ok en ese amor indescriptible con mis seres queridos y bueno absolutamente me imagino que en esa felicidad absoluta en ese armonía equilibrio que dicen que se experimenta también el proceso continúa del otro lado ya en la luz porque también en la luz hay distintos hay muchos niveles así como purgatorio infierno hay muchos niveles que tienen que ver con tus niveles mentales en la luz hay muchos niveles dependiendo de tu nivel mental otra vez de tu entendimiento de tu ser de tu luz entonces seguimos trabajando en los niveles intermedios los primeros niveles de la luz intermedios todavía seguimos trabajando con creencias que nos siguen limitando todavía a apegos en la tierra porque el proceso de desapego de la tierra mucha gente piensa ya me morí ya se acabó todo este apego no aunque esté en la luz o sea este trabajo mental y emocional continúa por un tiempo que tampoco existe el tiempo pero vamos a hablar de eso entonces ¿y de qué depende? insisto porque por ejemplo bueno ¿sigo o me hacen preguntas? porque es que también no paro de hablar sí te entiendo perfectamente y me ahí el público me está señalando que te haga esta pregunta en todo caso todo lo que dijiste lo encuentro espectacular y y es fantástico así que bueno voy ¿hay alguna información o señal para saber si nuestros seres han reencarnado? bueno la pregunta tiene que ver si han reencarnado ah que interesante pregunta porque puede puede hay puede ser que hayan reencarnado digo sería la pregunta sería han reencarnado en este mismo espacio tiempo en el que estoy yo ahora 2023 tierra eh eh tierra 2023 pues en en otro país en pero en este mismo tiempo espacio o están reencarnados en otro tiempo y espacio que puede ser otro siglo en otro espacio tiempo porque eso también es posible entonces ah si es posible saberlo yo no lo sé no he tenido ese tipo de experiencias no soy la persona para contestar eso lo que puedo ofrecer es que eh vamos a entender para empezar qué aspecto del alma reencarna porque cuando tú haces la pregunta da igual que vamos a decir que ok que si ha reencarnado en este mismo tiempo en este año 2023 o en otro espacio tiempo sí 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 pero qué es lo que yo creo que está reencarnando o qué es lo o quién es lo que yo creo que está reencarnando empezando por ahí porque a ver nosotros no somos el cuerpo físico es solo un vestido ¿verdad? el vestido del alma necesario como hombre o como mujer en distintos eh países medios socioeconómicos eh distintas dificultades dependiendo de lo que el alma necesita experimentar para seguir recordando o y seguir recordando y seguir experimentándose en la tierra entonces mi por ejemplo porque cuando yo cuando yo llego a la luz me encuentro en en los niveles medios me encuentro con mi grupo de almas con los que he venido reencarnando ¿verdad? grupo de almas entonces pero esa alma que es vamos a decir que el alma de algún ser querido bueno esa alma que en una vida hizo el papel de mi padre por decirlo así esa alma me puedo me puedo topar con esa alma en el mundo astral pero otro aspecto de esa alma otro aspecto de la misma alma puede estar reencarnada en otro tiempo y espacio con otro aspecto de mi propia alma es que entonces pues aquí soy la madre y entonces bueno pero ya la pareja o estoy y me explico estoy oyendo mucho ruido no sé si es que hay gente con el micrófono abierto pero no es fácil de comprender todo esto porque es mucho más vasto de lo que podemos entender yo no se crean que yo lo entiendo yo paso simplemente como pedazos de información que nos llegan a través de Carmen pero entonces sí bueno pues sí puede estar reencarnado pero puede estar reencarnado en otra en otro espacio tiempo con otro aspecto de mi propia alma entonces y si está reencarnado en este mismo tiempo puede ser puede ser es que todo es posible pero abran sus mentes a que al mismo tiempo que yo en esta vida estoy perdiendo a mi ser querido por un una un accidente inesperado una enfermedad trágica algo violento al mismo tiempo puedo estar con esta alma en otra vida en distintos papeles con distintas dificultades pero aprendiendo juntos ok gracias yo sí mira el árbol la hice dale súper bien oye ahora va a continuar me faltaba una pregunta pero el tiempo apremia así que le doy el pase a Jessy para que continúe con las preguntas así que un placer gracias mi querido gracias a ti hola ahí me escuchas sí Jessy perfecto hola Jessy bueno soy la persona con la que te has estado comunicando o tu equipo vaya Carolina sí Carolina exacto sí bueno voy a continuar con las con las preguntas verdad una de ellas dice pregunta una mamita trascender intempestivamente puede ser traumático para la persona que trasciende sí puede ser en el sentido que a ver intempestivamente sí traumático en el sentido que sale del cuerpo y puede no saber dónde se encuentra ok no saber qué pasó de repente se da cuenta evidentemente se experimenta vivo porque eso sí en eso sí todos se experimentan vivos todos se experimentan vivos entonces puede ser que vean lo que dejaron y no entender lo que está pasando lo que sí ven es que sus seres queridos no los escuchan y no los ven entonces hay algo distinto ellos se sienten tan vivos como antes incluso algunos ni siquiera se dan cuenta que no los están viendo como era el caso de la película que la verdad es una buena película del sexto sentido con Bruce Willis hace años algunos no se dan cuenta pero para aquellos que se dan cuenta de que algo ha cambiado pero están vivos pero no entienden sí claro que puede ser traumático no entender lo que está pasando ahora ese trauma esa incomprensión que la podemos sentir nosotros también en la vida traumático es lo que ustedes muchos de ustedes han vivido esa no entender lo que está pasando insisto insisto si tú primero del otro lado lo están esperando y también no hay fórmulas matemáticas de cuánto tiempo digo del otro lado puede ser tan rápido que lo estén ayudando y esa esa persona ese joven niño o adulto voltee e inmediatamente se ha llevado hacia la luz o porque también nosotros insisto las rezos es importantísimo rezar por nuestro ser querido entonces tú lo tranquilizas y le dices estás estás en otra dimensión no te asustes pide ver la luz pide ver la luz y se te van a aclarar las cosas ten confianza te estoy ayudando a que pidas ver la luz es que no entiendo es que no hay ninguna luz es que siento miedo es que siento culpa es que no veo ninguna luz tú insiste que la luz se haga en ti que la luz se haga en ti paz luz amor padre nuestro ave maría sigue mandando luz a través de tus palabras le ayudan le ayudan sus pensamientos lo que sea un pensamiento el trauma viene de que los pensamientos se agolpan todos no entienden generan emociones difíciles y hay toda una confusión mental emocional pero tus rezos ayudan y del otro lado lo están ayudando entonces tú estás haciendo lo que puedes hacer por ellos pero no tampoco pasa nada que sea traumático pero cuántas veces no pasamos por algo traumático aquí es parte insisto siempre estamos aprendiendo ok gracias nosotros aquí en este en este grupo verdad te comentaba yo en el chat hacemos meditaciones estas meditaciones son con el propósito verdad de tener una conexión con ellos es decir con los seres desencarnados nuestros hijos en este caso la mayoría la mayoría de nosotros estamos aquí por eso ok hacemos una meditación el cual ahora mismo le llamamos el vuelo el viaje a la luz ok que viene siendo lo mismo que el viaje de la mariposa que el viaje al azul etc etc no es no ahí hacemos que es una manera también de tener un contacto verdad con el mundo o el plano espiritual con ellos por ende ok bueno ahí se nos ha dado pequeños pequeñas pinceladas de lo que es el plano espiritual obviamente de manera específica y este y general porque no que nos dieran a conocer todo me imagino que conocemos o atisbamos simplemente lo que nuestra alma puede alcanzar en este en este grupo verdad tenemos estos otros estos otros grupos de apoyo en donde hablamos precisamente temas como los que estamos abordando en este momento y este pues nosotros como como especialmente las mamitas de del grupo que has encarnado tus hijos pues hay muchísimas personas que nos nos den la respuesta no es suficiente verdad porque la respuesta pues no la estás recibiendo tú misma como decías ahorita te lo puede decir una medium te lo puede decir una persona que tiene no sé una especie de conexión con el otro plano pero pues en este grupo como ya te decía nosotros aprendemos a tener esa conexión con ellos incluso a hablar de manera telepática con nuestros hijos o con la persona desencarnada por ahí hay una pregunta también muy recurrente que nos hacemos nosotros las mamitas que es por ejemplo cuando tú estás en un estado de sufrimiento profundo y que no lo dejas porque no no lo quieres hacer porque sabemos que que también el sufrimiento es opcional ok igual pues no es el momento el plan de de tu alma del que hablabas hace un momento quizás tú lo planeaste que vas a sufrir no sé tal tanto tiempo la pregunta es esta si la mamá está en estado de sufrimiento hablando de una mamita que ha perdido o entre comillas verdad le ha desencarnado a su hijo o ha perdido a su hijo este este hijo avanza en el en el plano tiene algo que ver o sea le interrumpe su 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 crecimiento verdad en el otro plano o o o él sigue avanzando o es decir o sea si la mamá sufre el hijo no avanza es lo que pregunta alguna mamita por ahí no el hijo se avanza lo que los detiene es que oye es parte del proceso pasar por todo esto lo que yo tengo entendido que los detiene es cuando tú les estás diciendo te necesito te necesito ayúdame con esto o sea reteniéndolos pero que tú tú puedes estar en un profundo dolor pero al mismo tiempo decirle mi hijito lo que más te deseo es que tú vayas hacia la luz yo tengo que procesar mi dolor yo tengo ahora que vivir esto esto es parte del plan de nuestro plan yo tengo que vivir este dolor pero tú por favor sigue hacia la luz sigue tu camino pero no lo va a detener lo más mínimo que tú estés en tu proceso para nada ayúdalo a él que se vaya tú sigue tu proceso es válido tú tienes que pasar por eso bueno bueno escucharte Jocelyn porque yo creo que algunas de las mamitas se sentirán un poquito aliviadas con 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 de compartir ok hablabas hace un momento de de bueno hablando del plan vamos a continuar con el plan porque la la siguiente pregunta tiene relación que si ya hay un plan verdad ya hay un plan preestablecido ya ya este ya está todo dicho vaya no desde antes bueno todo todo dijiste está todo dicho o qué dijiste de acuerdo al plan sí de acuerdo al plan está todo preestablecido en cuanto yo voy a hacer esto cuando llegue ta 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 una historia pues previa eso eso dicen eso dicen ok ahora bien de acuerdo a eso tú crees en ese plan yo creo que pues al escucharte este no este pues que hay un plan previo y qué relación tiene esto con el libre albedrío por ejemplo bueno lo que yo entiendo tengo entendido que la mayor parte de nuestro del libre albedrío lo utilizamos antes de encarnar en conjunto con nuestra alma y guías y miembros del grupo tú eliges sobre todo con tu alma y los guías porque creo que me imagino que el grupo participa también a la hora de que con quién voy a hacer tal cosa pero se elige se elige desde el amor acuérdense que cuando estemos ahí arriba en el astral estamos en una frecuencia más alta quiere decir que estamos una frecuencia de amor más amplia que la que tenemos aquí entonces entiende que hay un proceso de aprendizaje que lo único que importa es venir a recordar quién soy quién soy y para eso voy a elegir las circunstancias entonces el libre albedrío es voy a ser hombre, mujer en esta familia con este este va a ser mi padre, mi madre mi hijo, mi hermano bla 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 contigo voy a vivir esto lo otro una serie de cosas como muy básicas el libre albedrío en la tierra como nos lo han explicado tiene que ver en cómo yo enfrento lo que está haciendo ok cómo enfrento lo que está sucediendo con sufrimiento hablando de la pregunta anterior que hice o o el no sufrimiento ¿verdad? bueno sí pero parte del amor es pasar yo sé que nosotros diferenciamos y veo que aquí muchos ya lo entienden entre lo que es dolor y sufrimiento el dolor es el golpe de lo que está pasando eso no lo puedes evitar el sufrimiento tiene que ver con las capas mentales que le agregas a eso ¿no? o sea una cosa es el dolor puro y duro de una pérdida y luego cabeza que empieza no debería de haber sido porque si yo hubiera hecho porque si hubiera pasado porque entonces no me di cuenta porque él hizo porque fue culpa de esos pensamientos a sufrimiento eso está claro ¿no? pero parte de los eso no es tanto no es tanto que yo no puedo sufrir pero yo voy a reaccionar como yo pueda primero entonces me lo rechazo o la el problema que es la que estaba grabando ah ya ya empezó la ya empezó ok disculpa es problema técnico ¿dónde me quedé? recuérdame ¿dónde me quedé? en el en el en las capas ¿no? en las capas del sufrimiento de la culpa cuando yo hablo de cómo enfrentamos no hablo de hacerlo perfecto porque aquí venimos también a vivir la imperfección venimos a desarrollar la imperfección es lo que nos ayuda a desarrollar humildad por nuestras limitaciones o otra cosa sería la compasión que no es autocompasión no es pobre de mí sino poder ser un poco más tiernos amables con nuestro proceso ok ahí es donde entra toda la imperfección es necesario entonces yo puedo pasar por muchos momentos de sufrimiento donde hay muchas capas mentales que son las que están acrecentando el dolor el enojo la culpa etcétera para entonces llegar un momento antes de decir espérate un minuto llega un momento en que yo tengo que empezar a cuestionar tarde o temprano esto es una invitación cómo enfrentar significa yo tarde o temprano yo tengo que profundizar en quien soy tarde o temprano en la vida por eso vienen estos cambios los cambios en la vida y sobre todo los más fuertes como las pérdidas son necesarios porque esos son los cambios son los que me invitan a ver a profundizar profundizar quiere decir a ver de qué se trata esto no porque los cambios es una invitación a salir de donde estaba puedo seguir en donde estaba un rato por supuesto y estar claro por supuesto que a lo mejor tengo que pasar por mucho tiempo de culpa por decir así hay quienes no hay quienes no no estoy diciendo es una regla el tiempo necesario lo que sea necesario pero tarde o temprano la circunstancia es una invitación a decir a ver ya me cansé de esto ya me cansé de mi reacción a ver de qué se trata esto entonces ahí es donde entran los cuestionamientos de cómo estoy cómo estoy pensando qué me estoy diciendo es verdad lo que me estoy diciendo todo pensamiento que juzga que cataloga que dice esto es bueno o esto es malo todo pensamiento que juzga y dice esto es bueno o esto es malo que es millones de pensamientos que tenemos todos nosotros es un pensamiento que viene del miedo es un pensamiento que te separa de la experiencia tarde o temprano tenemos que cuestionar y decir no le voy a creer no es ni bueno ni malo es ese punto es lo que es no me no me separo de la experiencia que la vida me pone delante con etiquetas queriendo lo que es bueno y no queriendo lo que es malo simplemente me quedo con lo que hay en este instante en mi cuerpo sin separación de etiquetas me bajo al cuerpo ahí hay una experiencia de unidad con lo que hay vengo a esto si todo fuera igual siempre no me cuestionaría o si o también me podría cuestionar no lo sé pero en mi caso siempre ha sido a base de cambios y trancazos o sea ok gracias bueno te comentaba antes o les comentaba que nosotros en el grupo hacemos estas meditaciones verdad en las cuales nosotros tenemos ese contacto aprendemos a a sentirlos principalmente verdad y a a que ellos nos transmitan ese ese gran amor verdad ese amor incondicional a comunicarnos porque no con ellos a través de eso se se le desarrolla uno también el comunicarse a través de sueños a través de no sé de señales en esas meditaciones nosotros vemos a nuestros hijos por que es el caso que nos ocupa ahora mismo los vemos jugamos con ellos por ejemplo los vemos con su cuerpo físico verdad en el viaje a la luz que hacemos en esa meditación la pregunta es si ellos ya no tienen cuerpo físico porque nosotros podemos verlos verdad con cuerpo físico eso es porque ellos bueno ellos o nosotros cuando estemos allá solamente con la mente podemos vestirnos del cuerpo que querramos y nos podemos vestir podemos manifestar el cuerpo en la edad en que quisiéramos o como mejor querramos que nos vean nuestros seres queridos tenemos esa capacidad de crear el cuerpo que querramos cuando estamos del otro lado y como queremos ser vistos por nuestros seres queridos a lo mejor cuando yo llegue al cielo me voy a encontrar a mi madre de joven y no a la edad que la dejé de ver o a lo mejor me encuentro a mi papá de Bayor porque prefiere ver que yo lo vea como lo dejé en fin depende de así que podemos hacer esto se puede hacer esto es lo que entiendo ok bueno en relación y si no toman un cuerpo bueno esto es claro ustedes están diciendo que es cuando los ven de acuerdo porque otra cosa es que otra cosa es que cuando estamos del otro lado lo reconocemos también a veces por sus formas o también por frecuencia vibratoria reconoces la energía ok es bueno puntualizarlo es efectivamente pues así como también lo hemos sentido verdad porque han habido casos en los que también ha sucedido en ese sentido queremos Jocelyn agradecer tu presencia por sabemos que ya ya pasamos un poquito de la hora agradecerte que has tomado el espacio ha estado con nosotros hay muchísimas preguntas y yo creo que con alguna pregunta englobabas otras que se hicieron que puntualmente no no las planteamos verdad pero tú las desarrollaste a través de la charla queremos agradecerte ¿hay alguna otra que creas que no se ha contestado para nada que les pueda ayudar que tú veas? bueno podría ser adelante mira me soplaron una pregunta que puntualmente es Irene y creo que hay una duda para muchos y te la quiero te la quiero hacer me dicen y bueno yo también tengo esa duda ¿qué piensas tú con respecto al vuelo? seguramente pienso que crees en el vuelo a la mariposa en el vuelo a la sur como lo quieran llamar donde nosotros la gente contacta por medio de una meditación y que se yo todo el asunto contacta a aquella persona que partió verdad la pregunta es ¿tú piensas o sientes que hay una interferencia o una molestia al ser que ya partió que desencarnó cuantos los contactamos o los contactas los contactamos esa es la pregunta no sé si se entendió perfectamente la entendí yo creo que sí puede haber una interferencia también hay que entender de dónde vengo yo vamos a ver que es que por eso yo siempre digo de lo que yo diga tomen lo que les resuene ¿de dónde vengo yo? yo vengo de trabajar con una persona que es Carmen de Cerv mi gran amiga compañera la he visto trabajar como medium 30 años lo que yo he visto es que esto sí lo he visto porque muchas veces ella cuando está canalizando no siempre está canalizando a quien se supone que esté canalizando ¿me explico? no siempre no no se puede tener la certeza siempre ¿por qué? ¿qué pasa? claro por eso es importante esto sí les recomiendo me imagino que esto lo hacen Jessy que cuando antes de empezar la meditación se cubran de luz ¿verdad? efectivamente así es entramos envueltos en luz y salimos de la misma manera hay una manera correcta de entrar y la manera correcta de salir de la cual evitamos efectivamente y nos aseguramos 100% que no suceda lo que pudiera lo que estás comentando ahora mismo ¿verdad? hay que elevar la frecuencia es decir elevar la frecuencia es estar en el lugar de más luz posible para no atraer entidades que se mueven en niveles del astral más bajo que no creen en nada y que se han dado cuenta que pueden hacerse pasar por algunos de nuestros seres queridos ahora eso puede suceder entonces por eso siempre hay que tener discernimiento ¿te checa lo que estás recibiendo o no? ¿te late o no te late? Carmen por ejemplo lo que yo he visto me dice me cuenta muchas veces no es que sabes que yo siento que ahorita me están probando me están como no les creo nada no creo nada en esto me están dando como se dice atole con el dedo el vuelo la hilacha me están dando ella dice no me late no me late y me dice muchas veces me pasa que aunque se prepare es como si tuvieras que estar afinando el canal todo el tiempo si lo que si es un hecho porque esto si lo dicen todos es que hay almas en bajos niveles que les gusta hacerse pasar por seres tus seres queridos eso es indiscutible eso es así entonces depende depende pero yo si tengo entendido que es tengo entendido que cuando se les da para empezar yo tengo entendido que se les da permiso para comunicarse esto es lo que yo entiendo no es así como que estás del otro lado yo puedo estar equivocándome pero no es así que yo ya estoy del otro lado y ya pienso en mi mamá y ahorita mismo le voy a dar un mensaje a mi mamá tengo entendido que se da una especie de permiso para que sea tanto que sea de positivo o de crecimiento tanto para el que está dando el mensaje que está del otro lado como el que para lo que lo recibe entonces si nosotros los estamos llamando todo el tiempo pues no sé si se rompe esta esta como no sé si sea un es que no sé cómo llamarle entonces comunicación esta comunicación por otro lado también sé que ellos están muy ocupados muy ocupados porque bueno si es que en la luz lo que nos explican es tanto de lo que estás recordando y tanto lo que estás aprendiendo bueno sobre todo aprender es recordar y tanto lo que estás haciendo y además estás en este proceso de ir desapegándote de la tierra eso no quiere decir que ames menos a tus seres queridos el amor en la luz se triplifica se se entuplica pero es parte de tu proceso de subirte desapegando no que no te importe pero es que es otro nivel de amor que nosotros no podemos entender no tiene nada que ver con que no nos amen entonces yo soy de la teoría que no hay que molestarlos muchos yo soy de esa teoría pero oigan ustedes cada quien háganle caso a lo que sientan que están muy ocupados y que si algunos se pueden hacer pasar por sus seres queridos pero si a ti te está dando paz lo que estás recibiendo y te está ayudando a funcionar mejor pues oye bienvenido sea es que que más da de donde venga yo también creo eso si te da paz te ayuda a funcionar mejor está bien es que que más da de donde venga si te está funcionando nadie nos va a poder asegurar yo no lo lo puedes ver en sueños pero quien nos quien puede asegurar que nada de lo que yo digo es o no es o quien puede asegurar si no los estamos viendo si es o no es quien no lo podemos asegurar verdad es un tema de fe no no sé ni si es fe no creo que es de fe no sé ni de qué se trata seguramente ustedes me lo pueden contestar mejor que yo es una cuestión de amor porque se siente se siente realmente se siente la conexión con ellos en el caso ustedes sienten ustedes sienten muchísimo amor cuando esto está pasando eso es lo único que importa exactamente lo único que importa muy bien Jocelyn vamos a por cuestión de tiempo ya terminada Francisco Javier creo que quiere abrir su micro quiere hacer alguna si este agradecerle a nombre del grupo de todos los presentes y los que puedan ver el video grabado eh agradecerle de todo corazón con toda nuestra alma a Jocelyn Ariano la disposición para participar con nosotros en en esta charla y pues eh firmarnos como sus atentos seguidores siempre verdad estaremos atentos siempre estamos atentos a todos los videos que aparecen por ahí en YouTube y eh creo que todos los corazones que nos hemos hermanado en este momento pues estamos contentos de haberte tenido eh agradecemos profundamente eh tu disposición muchísimas gracias Jocelyn y un abrazo de nada Francisco oye puedo volver en otra ocasión porque alguien dice aquí que faltaron preguntas en el chat una cosa que quisiera anunciar nada más por si acaso hay alguien que viva en España que yo doy un taller ahora el 3, 4 y 5 de noviembre en Barcelona se llama La muerte un renacimiento eso es por si hay la información está en mi página web jocelynareano.org por si hubiera alguien en España de este grupo por supuesto les hacemos llegar incluso la información en el grupo yo sí si me la haces llegar a mí ah sí claro te la va a hacer llegar por supuesto que la compartimos ok pues en nombre de todas las personas aquí presentes te damos las gracias y ya para como para finalizar no es pregunta simplemente es como oye perdón ay perdón ahora yo es que aquí dice una dice Laura ven a México el mismo taller lo voy a dar en México en enero estará en mi página web también ya perdón Jessy continúa nos gustaría que nos transmitieras algún mensaje a todas las personas que que pues estamos ¿no? en este camino que se nos que se nos han adelantado yo creo que a todos se nos han adelantado seres ¿no? amados que han trascendido pero principalmente pues a los que están en un estado de sufrimiento ¿qué qué mensaje podrías este transmitirnos ya para cerrar que sería el último cerramos con broche de oro vaya yo te diría que ese dolor o ese sufrimiento por el que estás pasando si poquito a poquito te atreves a te sigues atreviendo a a darle la bienvenida pero como te lo expliqué como lo dije hace un rato entrando en lo que se siente entrando ahí invitando a la luz cuando entres ahí ayúdeme a estar con este dolor ayúdeme a ver la luz en este dolor verás como el el que le des espacio y te dejes de pelear y nada más te sientes con eso te va vas a empezar a entrar en contacto con con ese espacio es la tu luz vas a entrar con más luz vas a poder experimentar más espacio y al mismo tiempo una incomodidad pero más espacio quiero que te acuerdes que ese espacio es estás entrando ya ahí en contacto con tu esencia ese espacio está viniendo a a incluir a incluir esta incomodidad ok está incluyendo la incomodidad tú vienes el mundo de la polaridad tú vienes a simplemente darle espacio a eso que te cuesta trabajo no sé lo repito mucho te invito a que lo aproveches porque tienes una oportunidad que tú has elegido de acercarte como nunca a a lo que a esa a eso que somos que es aquello ese espacio que lo abarca todo incluyendo ese sufrimiento ay Dios espero que esto les pueda servir lo hago con muchísimo amor claro que sí yo sí te agradecemos bueno ya para despedirnos está Jorge Michelli por acá que que también me gustaría agradecerle porque incluso cuando yo voy a hacer un pequeño paréntesis cuando yo llego a este a este a este grupo vaya por él él me unió a a esto a este este hermoso grupo que quizás ni siquiera me recuerde porque es tanta la gente que ha ayudado y no sé si él tenga alguna alguna algo que compartir ya con eso nos vamos bueno muchas gracias este sí efectivamente no recuerdo porque me escribe mucha gente y y eso sucede así pero bueno es un placer estar con ustedes y bueno yo puedo contar muchas cosas en referencia a lo que Josie compartió pero desde el mundo de las regresiones que es donde yo me muevo habitualmente y y bueno este el mensaje es central que yo le podría decir desde aquí y ahora hoy por ejemplo a la mañana me topé con dos almas perdidas adheridas al campo energético de una consultante una era un familiar de ella que había muerto discutiendo con un amigo los dos drogados entonces como yo eso lo sabía previamente en un momento empecé a sospechar que podía ser él uno de ellos y efectivamente lo era cuando después de un rato porque al principio están perturbados como bien comentaba Josie así funciona sobre todo morir en una circunstancia tan violenta 21 puñaladas y poco a poco fue recordando y fue encontrándose con que se había quedado con su con su prima porque era lo único que encontró que le traía paz no no entendía qué pasaba entonces hay una cosa central que a mí después de muchos años de investigación de todo esto me he terminado de convencer de que me gana lo empírico o sea como que mi mente nuestra mente no está diseñada para tramitar este tipo de cosas no lo voy a comprender en muchos aspectos por eso hablaba yo de bajarlo al sentir o sea de decir bueno siento entiendo que esto es algo que yo programé pero lamentablemente no recuerdo que yo lo programé no porque claro desde la mente habitual desde lo concreto cualquiera diría pero cómo yo voy a programar que se muera un hijo es una locura bueno es que eso sucede en otro lado no sucede aquí ahora en la 3D entonces creo que esta historia que les contaba de este desencarnado de herido muestra un poquitito lo que pasa en el astral y como él cuando por medio del trabajo de regresión que en el canal verán muchos que hay así como cuando se dio vuelta y se desenfocó de ella vio la luz y además me dijo veo una puerta y está mi papá en la puerta o sea eso ¿quién lo va a inventar? digamos en ese momento entonces vos decís bueno vaya que bárbaro esto que increíble y eso te muestra cómo son los procesos realmente yo lo puedo vivir o sea puedo tener una perspectiva de la cosa desde el lado directo quizás en el vuelo también pueda aparecer como de hecho aparecen muchas veces almas perdidas el otro día estuve conversando un poco de estos temas con Juliano hablándome bueno de algún alma perdida inclusive algún ET que había aparecido en el tema de los vuelos bueno hay de todo gente en el astral no hay que ponerse no hay que yo lo que para cerrar les puedo decir es que yo tengo un convencimiento total después de haber investigado desde mis 19 años tengo 61 de que el alma trasciende o sea de que seguimos viviendo así que yo creo que más que fe yo ya tengo un convencimiento total de que eso es así quédense tranquilos tu hijo tu mamá tu abuela tu pareja siguen allí pero por una cuestión de diferencia de dimensiones no lo podés ver pero ahí están y van a seguir estando entonces es imposible si nosotros pensamos que hay un creador un gran arquitecto una persona que que diseñó un ser que diseñó todo esto que que todo esto se pierda es imposible no 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 se desperdicia el alma que anima una planta que anima un animal nada todo es creación es más el otro día tuvimos un ser oscuro que era un ángel primigenio caído que estaba oscurecido por el tiempo en una regresión del curso de práctica que yo doy y nos desafiaba pero agresivamente porque tenía mucho conocimiento mucho poder ángel primigenio son los ángeles caídos separados del cielo originariamente inclusive hablaba de porque yo estaba asesorando a la consultante que estaba haciendo la práctica para hacer regresiones inclusive hablaba de ese que está del otro lado del micrófono decía a través de la boca de la consultante hablaba de mí también hasta que ¿qué hicimos? yo sí parte de la técnica de regresiones entre otras muchas cosas cuando el alma está en esa situación que está oscurecida por el tiempo y que no se reconoce y que se ve oscuro y que bueno ha perdido un montón de lineamientos que tenía previamente se le hace buscar la chispa divina dentro de él recordando lo que también es creación y no saben lo que fue cuando él la encuentra dice que automáticamente se hizo la luz en el lugar recordó quién era y ya dijo que su nombre real no era el que él creía que era y que nos había dicho sino que su nombre originario era otro y nos lo dijo también así que bien increíble gracias por invitarme gracias 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 a ti Jorge y a todos los presentes bueno pues quedamos abiertos para la siguiente cita claro que sí eso sería pues todo muchísimas gracias de corazón gracias gracias chicos chao chao gracias Gracias.